Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Salir del armario, un concepto que la mayoría tenemos en los oídos relacionado con esa rebelión de los homosexuales del mundo. Ese basta ya que dijeron los homosexuales del mundo a seguir guardando su secreto en el armario o en la habitación oscura. Ese basta ya a decir, no voy a esconder más quién soy, no voy a negar qué soy, lo que pienso, lo que sé, lo que hago, lo que quiero, lo que sueño. Simplemente porque haya, bueno, una parte de la sociedad que no lo entienda, y no solo que no lo entienda, sino que no lo respete en los demás. Y sobre todo unas leyes también hechas por personajes que, según parece, tampoco lo comparten. Y que eso, lo que hacía era separar a las gentes y obligar, bueno, a humillarse, a esconderse toda la vida en un armario, ya sabéis. Quizá hoy en día todo este asunto, toda esta frase, por decirlo de alguna manera, está relacionada, digamos, a muchos niveles con cualquier tema que signifique precisamente eso. Ese guardar un secreto que no quieres que nadie sepa. Algo que tú sí quieres, algo que tú sí te gusta, algo con lo que sueñas quizás hacer en libertad, pero que lo guardas en un armario, por miedo a esto o aquello. Miedo a la sociedad, al qué dirán, al qué harán. Daros cuenta que esto llega hasta tal punto que daros cuenta en países, por ejemplo, como en España, donde, bueno, eso era, bueno, motivo de fusilamiento prácticamente, ese salir del armario ha provocado que prácticamente quizás un 10% o más de la población sea homosexual, declarando su homosexualidad abiertamente. Daros cuenta hasta dónde llega, digamos, la prohibición, el poco respeto de unas personas con los gustos de las otras, siempre eso, con respeto a todos, todo el mundo que quiera hacer, como yo siempre digo, cada uno con respeto, que haga cada uno lo que quiera con su culo, su culo es de cada uno y al que le gusta ponerlo o al que le gusta darlo, pues ese es su problema o su gusto o su virtud. Nadie tiene por qué meterse en los gustos de los demás, ya digo, siempre con respeto. Pero ya digo que todo esto se puede relacionar con muchos asuntos. Daros cuenta que el tanto por ciento de homosexuales, ya os digo los que hay, pero es que en estudios realizados, por ejemplo, en Estados Unidos, dicen que quizás la mitad de los indigentes del país, esos indigentes que luego vemos por las calles, que no tienen dónde meterse, y que caen luego en una u otra cosa, precisamente están en la calle porque sus familias los echaron de casa porque, bueno, salieron del armario. O sea, el salir del armario en Estados Unidos significa, quizás, ya digo, según algunos estudios e investigaciones, el 50% de los indigentes del país. Eso me parece muy fuerte. Todo esto, ya os digo, se puede relacionar con muchos temas. Daros cuenta que, por ejemplo, con el tema de la mujer ha pasado también lo mismo. O sea, la mujer era, digamos, una cosa, era un objeto en el mundo, en la sociedad, no solo en casa, era un objeto en el mundo, que ni tenía, bueno, ni derechos, ni prácticamente ningún tipo de beneficios, simplemente era eso, una herramienta, una máquina, una cosa. Pero daros cuenta de que empezaron, digamos, por ejemplo, la revolución francesa y todo este tema de las revoluciones en Europa, a distintos niveles, por ejemplo, se llegó a que un nutrido, un nutrido número de mujeres empezaron a rebelarse, pero no ante ese orden, ese viejo orden que las tenía, digamos, eso, maniatadas, en un mundo en el que prácticamente no se movían de una cárcel invisible, sino que esas mujeres, por ejemplo, daros cuenta que precisamente se rebelaron contra esos nuevos órdenes, esos revolucionarios que predicaban la igualdad a todos los niveles, igualdad. En la revolución francesa las mujeres se dieron cuenta que esa igualdad y esa revolución simplemente era para los hombres. Las mujeres seguían en ese ostracismo en el que, bueno, no podían ser ninguna lo que querían, no podían ser, ni decir, ni expresar sus sueños, simplemente se tenían que someter a, bueno, ser eso, una cosa perteneciente, bueno, prácticamente a un amo. Ya digo que a partir de entonces de esa revolución francesa y demás fue cuando se empezaron a mover, bueno, los movimientos feministas. Todo eso es tema para otro día porque se puede tratar desde muchos puntos de vista. Hoy estamos hablando de ese salir del armario. Pues eso, las mujeres también salieron del armario diciendo, basta ya a tener que esconder quién somos, nuestras verdaderas posibilidades en este mundo. Nosotros somos más que una cosa a la que, bueno, se le puede pegar, se le puede acosar, se le puede manipular, se puede hacer todo tipo de violencia en contra de ella. La mujer dijo basta y empezó un camino que ha llegado hasta nuestros días. Ya digo que es un tema muy, bueno, muy peculiar para tratarlo precisamente en un tema que seguro que lo trataré próximamente. Ya digo que todo esto nos abre, bueno, una puerta de posibilidades porque precisamente hay que hacer caso a todas estas revoluciones políticas, a esta evolución política que presuntamente nos ha llevado a estas democracias en las que todos somos iguales. Bueno, creo que como las mujeres dijeron basta, quizá hay muchos grupos, muchos núcleos de personas con gustos y sueños en común que pueden decir también basta hoy en día, igual, ya sabéis, simplemente hay que quererlo, de verdad. Resulta curioso que toda esta evolución, ya digo, política, social, de libertades, de democracias, haya hecho que, por ejemplo, consumir plantas medicinales que se han consumido durante toda la historia de la humanidad hoy sea un delito. Un delito que te haga, por ejemplo, si te quieres fumar un cigarrillo de plantas medicinales que tú cultivas para tu consumo naturalmente, sin ningún tipo de vicio ni beneficio económico, simplemente porque te gusta o porque te beneficia medicinalmente, pues todas esas personas hoy en día se tienen que esconder en sus casas como una rata porque la ley y la sociedad les dice que son unos criminales a quien se fuma un cigarrillo de marihuana, por ejemplo. Se tiene que esconder en casa como una rata. Yo creo que ya es hora de eso, de salir de verdad del armario. Me decía un amigo, bueno, en los comentarios estos del vídeo que hice este de los 100.000 suscriptores en el que, bueno, ahí doy unos apuntillos sobre algunos temas y algunos me dicen, bueno, que en muchos vídeos que tienen muchas visitas hay mucha gente que no le da like porque no entran con su cuenta, entran anónimamente en YouTube, van a este u otro canal y como no entran con su cuenta no pueden dar like, o sea, no quieren, este amigo me decía que hay mucha gente que no quiere, bueno, ante los problemas legales en muchos países, en muchas historias pues no quieren eso, dar la cara ante posibles, bueno, ante posibles irregularidades legales que puedan cometer con esos actos. Ya digo que todo esto es muy peculiar, todo esto de, por ejemplo, la marihuana como ya os digo. Daros cuenta que quizá para mí, quizá el único problema que tiene, no la marihuana, cualquier cosa es eso, hacerlas desde el desconocimiento y desde lo que tú crees que es eso. Quizá, ya digo, si hay algún problema con la marihuana, aparte de eso, del consumo en exceso, que es malo, no de la marihuana, de lo que sea, si te hinchar de chuletas todos los días es malo, si te hinchar de fruta también es malo porque vas a tener un montón de azúcar, si te hinchar de leche también va a ser malo porque, o sea, todo es malo, sí, las sustancias necesitan mucha menos cantidad para pasarte de la raya que otras, pero simplemente se trata de eso, de consumir todo con esta. Y lo que os quiero decir con esto es que daros cuenta que, a pesar de que mucha gente, de que sobre todo algunos jóvenes a los que me refiero, hay que saber lo que se hace siempre y hay que consumir las cosas, aunque sea a prueba, con moderación, siempre con conocimiento y siempre con información de todo tipo. O sea, uno de los problemas que hay es que hay muchos que, no solo con los porros, con la marihuana, sino con el tabaco, con el alcohol y demás. O sea, empiezan a hacerlo de jóvenes porque se creen más machotes. Cuando luego vemos que eso, que esos machotes, pues bueno, de lo que quieren aprender, todos esos machotes que estamos, que, bueno, yo me fumo un porro, otro se fuma un porro, todos esos machotes que se creen muy machotes y que hacen, bueno, lo que les gusta, en realidad me parece que es hora de que salgan del armario, si no quieren seguir siendo siempre esos señalados como criminales, porque, bueno, no tienen la misma igualdad, los mismos derechos. Muchos, estas personas no tenemos los mismos derechos que el que fuma tabaco o el que bebe alcohol. No tenemos los mismos derechos. Particularmente, esto es un caso raro. El tabaco y el alcohol está comprobado, a muchos niveles, que es muy perjudicial. O sea, y eso sí es que el que bebe alcohol y el que fuma tabaco sí que es adicto. Pero, unos recientes estudios, hechos también, han demostrado que más de quizá el 12% de la población mundial, en los últimos 30 días, o sea, no estamos hablando de que alguna vez en su vida, en los últimos 30 días han consumido marihuana. Pero, pero, ese consumo no les hace que consuman habitualmente. La inmensa mayoría de ese 12% lo hace ocasionalmente, en algunas ocasiones porádicas, en algunas fiestas, siempre con precaución y moderación, y una gran parte de esas personas lo consumen simplemente a nivel medicinal, ni siquiera de ocio. O sea, esto nos hace ver una cosa muy particular con todo esto, de salir del armario. Que todos, ya os digo, todos estos machotes que... no se atreven a entrar con su cuenta y a decir, es que... yo no tengo nada que esconder. No me siento ningún criminal para tener que esconder que me fumo un cigarrillo de marihuana, o de lo que sea. Esto es lo que hay, muchachos. Quizá, aunque los machotes crean lo contrario, tanto las mujeres como los homosexuales han tenido un par de huevos más gordos que esos, ya digo, esos fumadores de tabaco, esos bebedores de alcohol y esos consumidores de marihuana que quieren hacer las cosas para poner cara aquí o allí, pero luego se avergüenzan en el interior de lo que son. Y una persona que se avergüenza de lo que es, una persona que se avergüenza de quién es y de lo que quiere, siente y sueña, simplemente es eso, una cosa en una habitación oscura. Como la mujer ha sido tratada durante mucho tiempo, como los homosexuales han sido... Bueno, y en cierto modo todavía siguen tanto eso, el machismo como ese repudio a la homosexualidad todavía siguen. O sea, aunque ahí la gente sale del armario, aunque las mujeres tienen... Nada es igual. Hay igualdad entre hombres. Es igual un hombre rico que un hombre pobre. Eso de la igualdad y todo eso, muchachos, es simplemente eso. Bonitas palabras que nos dicen esos políticos, esos dirigentes, tanto políticos como religiosos, que bueno, muchachos, ¿qué queréis que os diga? Luego, viendo los casos de corrupción, a todos los niveles que hay, tanto sexuales, tanto económicos, tanto morales, de todos estos personajes que eso, nos dicen, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga. Quizás muchos de ellos también eso, deberían de salir del armario. Y bueno, muchachos, ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, que soy otro tú.